No se dieron a comerse a un hombre No se sabe la raza hasta el momento Noticias desarrollen y ponen la música de sus besos Están viendo la gran cantidad de personas al fondo 3.500 personas, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir sumándonos Repito, unos perros dejaron sin signos vitales a un señor De un nombre hasta el momento no lo tenemos identificado Vamos a ver qué es lo que se está dando aquí ahora Increíble mi gente, muy lamentable Vamos a ver, Edu, prepárate Bueno Ay mi madre Gracias, gracias Bueno mi gente, vamos a ver ¿Dónde pasó el hecho? Trabajaban con machetas Estaban trabajando ellos mismos y los mataban por ahí atrás ¿Y qué raza son los perros? No, no sé ¿Cuatro eran? A ver, a ver La raza de los perros Bueno mi gente, aquí lo que hay, ¿cómo le decían al señor? Sí, sí Se llama Roberto Beato Roberto Beato Cuénteme, ¿qué le han dicho? Me han dicho que hay unos perros ahí, pero no tengo Voy a averiguar ahora, andaba buscando la caja, ya traje la caja A darle sepultura ¿Dónde residía él? Aquí, en Barcelona Pero él estaba trabajando o algo de atrás De ese hermano de él En la casa que era del papá de nosotros Cuénteme usted, ¿qué es hermano de él? ¿Qué le han dicho? ¿Qué ha sabido? Yo estaba aquí, pero cuando me llamaron, me dijeron ¿Qué le ven? Que los perros del americano, de Cifazán, Hachí Cuando yo llego aquí, eran muertos que estaba Que cuando ellos le hallan de Juan a trabajar, a las 12 El americano le esperaba ahí, para trabajar toda la tarde ahí Wow, muy lamentable Bueno mi gente, muy lamentable, noticia exclusiva de último minuto Dios mío Miren, la policía ya está postrada aquí dentro de esta casa Esas imágenes deben ser fuertes Se encuentran en la parte trasera, allá atrás Supuestamente eran, son cuatro perros La comunidad completa, aquí han llegado los Pajaros fúnebres y demás El hermano dijo que buscó la caja Y hasta el momento dicen que son cuatro los perros La raza, vamos a investigarla Dios mío Fuertemente Eso veo Bueno vamos con el señor aquí para que nos muestre dónde fue que ocurrió el lamentable hecho Tranquilo, tranquilo, tiene que tener paciencia porque esa gente siempre llegan tarde Bueno vamos a ver aquí el lugar donde pasó Sí líder, pero hay que tener paciencia porque esa gente siempre llegan tarde Bueno vamos a ver aquí el lugar donde pasó Oye, te voy a decir algo El que va preso para cualquier día y tú le dicen que hable y no hable, ese es el culpable Es el inocente que hable El que no hable usted dice El que no hable es culpable, no pasa Bueno Habló la experiencia Bueno vamos de camino donde pasó el lamentable hecho Que ese señor Wow Sin palabras Amigo el coronel Tapio hay un personaje El que más trabaja El que más trabaja Miren la cinta amarilla donde pasó el suceso Miren la gorra roja allá Déjenme enfocarla y miren Wow, que lamentable Ese puntito rojo que ven ahí es la gorra Miren ahí la gorra donde quedó Wow Repito, eso que ven ahí es la gorra Donde él prácticamente pasó corriendo Corriendo para intentar salvar su vida Wow Que delicado Que situación tan delicada Dios mío Dios tenga ese señor en su santo reino Dios mío Lamentablemente Mi nombre es José Antonio Capellán Yo soy propietario de este terreno donde estamos aquí Y en ese momento yo me encontraba comiendo Cuéntanos Me encontraba comiendo como en eso de 2, 2 y 15 de la tarde cuando oí los gritos Desesperados de ese señor Cuando yo vine para acá Habían Esos animales lo estaban destrozándolo ahí Yo lo único que me pasó por la mente fue Pero cuando vine ya estaba muerto Lo único que me pasó por la mente fue Quindármelo en la tela Para hacerle como en fuera Se le bulla para que lo soltaran Exactamente, sí Uno de ellos solamente fue que vino a donde mí Atacarme Los otros tres eran más inteligentes Que inventaron la computadora Lo que hicieron fue que arrastraron la presa para allá Como diciendo, pensando Este me vino a quitar la presa Dejamos arrastrarla Y lo arrastraron para allá Lo llevaron para allá Luego de ese hecho Usted como presenció todo ¿Qué procedieron a hacer los dueños De esos cuatro animales? Lo estaban llamando Supuestamente ellos no estaban aquí No estaban en la casa en ese momento Ellos no estaban en ese momento en la casa Yo Seguí meneándole Como le digo Haciéndole bulla a los perros ahí Pero nada Ya el señor estaba muerto Todas las perros ahí ya estaban muertos Ellos duraron muchísimo tiempo Para los dueños venir a retirarse Correctamente Claro que sí Sí, porque estaban en el camino de Santiago Oír decir Ya no había nada que hacer entonces No había nada que hacer Correctamente Wow ¿Usted es dueño de esta propiedad? Correctamente ¿Su propiedad está separada por esa malla ciclónica? Correctamente Que veo que es un peligro Que no es seguridad para ese animal Wow Entonces cuando usted vio la jaula de ellos Donde están ahora Estaban abiertas No, ahí no presencié No me di cuenta No se dio cuenta No, no Porque la jaula parece que Queda en esa parte para allá Cuando ellos estaban Yo lo que estaba Era enfocado Viendo Ese Sí, sí No me lo digas No me lo digas Que yo saqué fuerte Gracias Ahí está la policía Que acaba de llegar con la forencia Ahí va Al fin un día temprano Para hacer el levantamiento Dios mío Ese señor Que Dios lo tenga En sus santos reinos Miren Ahí se encuentran ya Entre los matorrales Haciendo la revisión Para llevarlos Al Inasif A Santiago Hacerle La autosia Si así se puede decir Vuelvo y repito Miren la gorrita roja Ahí donde quedó Ese señor Ahí lamentable Lamentablemente Ahí llevan el señor Ahí Wow Hacia el Inasif Dios mío Miren ahí ahora Ahí lo llevan Wow Miren para que vean un poco Ya todo eso es lo que verán Miren ahí lo están empantando Los policías o perros Se vuelan por esa vaina fácilmente Miren como llevan ahí A ese señor lamentablemente Wow ¿Cuánta gente tenemos en el en vivo? Yo creo que están en friso de nuevo Siempre una historia Con esta frisadera Ahí lo subieron Y esto va a determinar Las autoridades Que va a pasar con esto De esos perros que están viendo ahí En estos momentos Supuestamente Fueron lo que cometieron El hecho Con el señor Que corrió por su vida Y terminó en un platanaje Lamentablemente Nunca me ha gustado A mí criar Animal nada más Yo en mi casa No me gusta Criar animales Porque esos perros No importa La raza que sea Siempre tienen una Agresión oculta Ese señor estaba acostumbrado a verlo Hay que ver Porque esos animales No estaban ahí En esa jaula que están ahora Y la policía Debe de hacer Una investigación exhaustiva Sobre este caso Que acaba de ocurrir De último minuto En exclusivo En su plataforma La Vega Mundial Vamos rumbo A los 5 mil seguidores Aquí se está esperando Que llegue el forense O la que hembro O el hombre Que siempre Que hacen los levantamientos Del lugar Y esto es muy desagradable Lo que acaba de pasar aquí La comunidad completa Está postrada aquí Con Dándome apoyo Enseñándome todo El señor ya se encuentra En un platanar Lo taparon Acordonaron el área Esto es una noticia histórica Que tenía mucho tiempo Que no se veía Un hecho tan Ay mi madre Pero mírenlo Y son 4 Mi gente Son 4 Perros Parecen Erro Wilders De aquí se puede ver No son pibos Wow Dios santo Dios mío Qué manera Dios Pero aquí nos roncan Buscaron la caja La silla Los candelabros Buscaron Los envases plásticos La lona Pero son adivinos Virgen santísima ¿Hirieron a alguien? Déjeme ver primo ¿Qué es lo que usted hace? A ti Voy mirando Bueno Muy lamentable Lo que acaba de ocurrir Aquí y ahora